Diccionario. Arroba diccionario. Monja, se refiere a una mujer que ha dedicado su vida a la vida religiosa y que pertenece a una comunidad monástica o a una orden religiosa. Las monjas suelen vivir en conventos o monasterios, donde se comprometen a seguir una serie de votos, que a menudo incluyen la pobreza, la castidad y la obediencia. Su vida se centra en la oración, el estudio, la meditación y el servicio a la comunidad, buscando una relación más cercana con lo divino y una vida de dedicación espiritual. Existen diferentes órdenes de monjas, cada una con sus propias reglas y tradiciones, que pueden variar en su enfoque y estilo de vida. En muchas culturas, las monjas han desempeñado un papel importante en la educación, la atención a los enfermos y el apoyo a los necesitados.